Y bueno antes de empezar el video quiero hacer unos saludos, unos para Ángel Torres, otros para Miguel Hernández y el otro para Saúl Ramos. Y bueno continuamos con el video. Hola amigos de Youtube, este es un nuevo video para el canal y esta vez de QG. Vamos a continuar, el video pasado le dejamos hasta este boss, este nivel, donde destrozamos al bicho. Esta vez vamos a continuar con este personaje, no se que va a hacer y vamos a ver, nada, 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 no se que nos dice. Y vamos a hacer contra unas flores, no se. Ok, no se mira nada a Miguel de esta, ay tengo que estar disparando, ahí está. Ay, joder, que hago. Este no lo he jugado así que, no se, uy. Esa cosa de arriba no se destruye. Ok, ya estoy. Ok. Ah, yo estoy que hago, uy. Claro, claro. ¿En serio? Ya solo me faltaba un poco, o sea, wow. Ok, oh, oh. No, 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 no. Ah, ya entendí. Ah, o sea, cuando esté así no puedo bajar. Wow. No, 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 no. ¿Qué? Pero o sea, debe chance, no tiene chance. No se pasa. Esta es la planta más demoníaca, más, no sé, del infierno. No. No, 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 no. Uy, uy. Perfecto. Ey, ey. Joder, no. ¿Cuánto me ha faltado, cuánto me ha faltado? Ay, Dios mío, todavía me ha faltado bastante. Ay, Dios mío. Ok, ahorita viene lo feo. Ay, Dios mío, no la jodís. No, 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 no. Ay, Dios mío, todavía me ha faltado bastante. Uy, 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 uy. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. No, 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 no. Claro. Hay hijo de... No. No. Ay Dios mío, ¿qué haces otra vez? Esa planta de arriba me está jodiendo en serio, no puedo destruirla. Está perfecto. No, 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 le ganamos. Por poco, pensé que cuando me había caído había muerto y que si no me quedaba una vida. Wow. Vamos a ver qué me dan, qué me dan, qué me dan. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, me da... Una B menos, está bien. Y vamos a ver en el próximo episodio. En cuanto a quién nos vamos a enfrentar. Así que si les gustó dejen su like y compártanos. Y un me gusta. Creo que ya lo dije otra vez. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.